Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio y al canal del ECO a Javier Campgros, Director de Habilitaciones y Inspección Municipal. Javier, bienvenido, formadísima. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola. Bien, te escuchamos un poquito entrecortado, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. También la escucho, me llamo. A ver, sí, ahí vamos a ver si lo escuchamos. Vamos a hacer como la introducción, sobre todo porque queríamos consultar al área pertinente, bueno, cómo han estado los controles, no solo durante el fin de semana, sino puntualmente lo que ha sido la noche del domingo, la madrugada del lunes, con esta celebración que ya se ha hecho tradicional en nuestra ciudad para los chicos que inician el último año de secundaria que se denomina Último Primer Día. ¿Cómo estuvo eso, Javier? Contanos un poquito cómo trabajaron desde el área. Bueno, primero, le metió felicidad a la mujer a ambas. Muchas gracias. Bueno, la noche fue bastante, bastante listar porque, bueno, en las primeras horas, al estar lloviendo, el movimiento fue casi nulo, hasta doce y media, una menos cuarto, más o menos, que estuvo lloviendo por toda la ciudad. En ese momento lo que hicimos fue recorrer distintos lugares que nosotros ya teníamos marcado como festejo de Último Primer Día, o dos galpones donde habían utilizado para la farándula, zona que hay varias casas aquí, y a eso de la una de la mañana detectamos dos lugares donde había aglomeración de jóvenes. Así que, bueno, se pidió acompañamiento policial y, bueno, fuimos a los lugares. Bueno, uno era en calle Beiró, casi llegando a Ruta 30, en un terreno baldío que, al momento de llegar, alrededor de mil metros, mil quinientos metros antes, nos pareció raro porque, más o menos, ya teníamos la referencia que lo habíamos comunicado, es como que se cortaron las luces y el sonido. Así que, bueno, nos contó bastante poder determinar el lugar. Estábamos en la zona porque estaban los autos parados, pero era un terreno donde había gran cantidad de arbustos, retamas, pastos altos, hasta que pudimos dar con la carpa donde estaban los chicos festejando. ¿Una carpa? Sí, habían montado una carpa en un terreno, no sé si era terreno baldío o no, pegado a lo que era un horno de ladrillos, que había unos hilos, casi cien, ciento cincuenta metros antes de llegar a la Ruta 30. Ahora, ¿quién les avisa que cuando ustedes iban llegando cortan la música y la luz? ¿Alguien avisa? Y, no sé, sí, fue raro porque nosotros primero, yo andaba junto con el coordinador, era un auto que no estaba identificado, y escuchábamos la música y todo. Y cuando veníamos llegando, también veníamos con acompañamiento policial, por ahí, bueno, se vieron la sirena o vieron los autos. Es un poco también lo que nos está pasando por ahí en los boliches, por ahí tienen alguna persona haciendo guardia. Así que, bueno, nos costó bastante poder dar porque escuchamos el musicio, porque contaron todo. Había padre también en el lugar, eso fue lo raro. Bueno, porque bueno, hasta que pudimos dar, nos llevó casi diez minutos caminando entre los pajonales, en una retama de alrededor de dos metros y pico, hasta que pudimos dar con la carpa. Y cuándo, perdón, la función de los padres era cuidar, digamos, que estos no se desbanden porque eran menores, pero se avalaba la convocatoria, básicamente. ¿Pudieron charlar con los padres? Sí, sí, a ver, cuando llegamos estaban todos apagados, lo único que hacían, como la lechuza, para que nadie hablaba. Bueno, nosotros nos identificamos, estaba la policía, con la linterna de los celulares, porque no querían prender el grupo electrógeno, apagarnos el grupo electrógeno. Así que, bueno, gracias a la presencia policial, pidieron que se identifiquen algunos de los padres. Así que, bueno, recién ahí, una madre se identificó como organizadora. Acá no quisieron decir, a ver, cómo habían conseguido el terreno. Se supone que debe ser terreno de algún padre. No pudimos determinar si pertenecía al Hornolaldillo o una serie de silos que había perpendicular a la Ruta 30. ¿Cuántos jóvenes o cuántas personas había, Javier? Y alrededor, entre 80 y 100 jóvenes, más o menos, lo que pudimos contar. Y había seis padres, cinco o seis padres, un billón y dos personas de seguridad. Ahora, Javier... Sin ningún protocolo. Claro, sí. O sea, hacer un evento se puede hacer con todo el permiso, no se puede bailar, hay protocolos. ¿Qué sanción le cabe a esta mamá que dijo o se autodeterminó ser la organizadora del evento? Porque según firmaron los concejales, iba a haber una sanción económica, no sólo para los que organizaban, sino para todos los que participaban. ¿Esto se va a llevar a cabo? Porque hasta ahora creo que esa sanción no se le hizo a nadie. Sí, unas multas importantes. La inflación fue hecha a la madre organizadora, o por lo menos que dijo ser la organizadora, en lo que va del 2021, desde los primeros días de enero a la fecha, hemos realizado 21 inflaciones, si no me equivoco, por esta nueva ordenanza de COVID, entre, bueno, lugares que se han encontrado, bueno, bailando, fiesta clandestina, congreso que estuvieron cerrando fuera de horario, cumplimiento de protocolos, 21 infracciones ya se vamos a echar. Si no, no te escuchamos sobre el final. ¿No decías la... ¿Cuántos? 21. Pero todos con esas multas que firmaron los concejales, que eran altísimas. Sí, por distintos artículos que van entre 5, 10, 15 y 20 sueldos, si no me equivoco, de acuerdo a los artículos por los cuales se fue infraccionando. Como te decía, a ver, se infraccionó por bailar, eventos sin autorización, trabajar fuera de horario, cumplimiento de protocolos, no cumplir con el distanciamiento en los lugares, mayormente, bueno, sí, esos fueron los artículos con los... ¿Y cómo hicieron, Javier, para que se... ¿Ustedes esperaron que se fueran todos? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, sí, le vino el lugar y la proximidad que había tanto en la ruta, sobre la ruta 30 como la ruta 26, nos quedamos con el personal policial de 101 que nos acompañó, yo, el coordinador y los cuatro inspectores que estábamos participando en el operativo, nos quedamos hasta que los padres, que puedo hacerle sorprendente porque en 40, 50 minutos, más o menos, los padres habían retirado mayormente a la cantidad de jóvenes y los otros, los padres que estaban en el lugar, los estaban llevando. ¿Y algún evento, alguna fiesta específicamente de este tipo para esto? ¿Se ha pedido autorización a la dependencia o no? ¿Hay alguna que se realizó con autorización, con los protocolos y todo? No, no, de lo que fue del último primer día, hubo consultas hace 20 días de dos padres para la realización de los eventos, se le explicó cómo era la lógica que había para festejos, pero en ningún momento cumplimentaron la documentación para la realización de los eventos. ¿En el Calvario también hubo otra? No, por lo que tenemos entendido, los chicos de ahí, hay algunos que después no hemos enterado han ido al Calvario. Esa fue la, digamos, esta que nos contabas al lado de los hornos, ¿fue la única que ustedes pudieron encontrar? No, no, también encontramos otra en la zona del Paraje El Molino, cerca ahí del campo de Chavita, ahí en un complejo o personas que estaban terminando un complejo de cabaña, pero bueno, fue totalmente distinto un evento al otro, porque bueno, acá estaban las luces prendidas, enseguida vinieron los titulares ahí del complejo, bueno, los padres de uno de los egresados, estaban tocando la guitarra, fue totalmente distinto, hay algunos que estaban durmiendo en las mismas cabañas que estaban, que faltaban colocar el mobiliario, pero bueno, igualmente no habían solicitado la autorización, eran alrededor de 20 chicos del Colegio de la Sierta, igualmente se les hizo la estación. Y las denuncias, ¿llegan, Javier, la gente se compromete, si ve algún tipo de movimiento, o esto es por algún dato que ustedes también van teniendo de manera extraoficial? Sí, bueno, el día miércoles siempre pasa que algún padre se compromete, todos los años siempre se ha podido cancelar algún tipo de veto por el compromiso del compadre. El día miércoles al teléfono del COVID entró una denuncia, que era el festejo del último primer día que iban a estar realizando el día domingo los chicos de Zapa, que eran casi en el centro de la Torre, a los 1.200, si más no recuerdo. Así que, bueno, ese lugar se lo pudo notificar, que no estaba apto para realizar el evento, porque no habían solicitado para el día jueves ningún tipo de permiso y ya no daba los tiempos para la presentación de la carpeta. Hay que tener en cuenta que para realizar cualquier tipo de evento, por lo menos la instalación de la presentación debe ser con cinco días antes. Javier, y acá se presenta otra problemática, que sin duda es un pedido que se viene realizando, porque en lugares también habilitados es muy difícil también para ustedes, se denuncia, que se baila, que recordemos no está permitido, pero cuando llegan los inspectores hay alguien que siempre avisa. ¿Están viendo la posibilidad de, bueno, hacer en lugares habilitados, que se pueda bailar alrededor de la mesa, modo burbuja entre los propios amigos? ¿Está pensada esa posibilidad para poder evitar todas estas fiestas y encuentros clandestinos que al final terminan siendo peor que realizar en un lugar habilitado y con todas las condiciones? Sí, a ver, bien, como vos decís, el ingenio por ahí de los empresarios cada vez va un poquitito más. Tanto el día viernes como el sábado se infraccionaron. Bueno, el mismo lugar que se pudo encontrar, que había el viernes, se pudo determinar que había personas bailando en el lugar, un barque ubicado en la calle Santa Marina, 600, y el día sábado por la noche, el mismo lugar, cuando fueran a entrar los inspectores, tenía la capacidad de clientes, con lo cual la puerta estaba cerrada con llaves, o no permitiendo el ingreso, luego de unos minutos permitieron que los inspectores ingresen, se supone que debían estar bailando nuevamente, pero bueno, los inspectores no lo pudieron verificar, pero sí el diagrama o la distribución que había en el interior no era la que correspondía, por lo cual también se sentacionó. Como bien vos decís, siempre van buscando y por ahí se va complicando, pero bueno, también nosotros vamos teniendo nuestras herramientas y tratamos de ser, ¿cómo se puede decir?, tratamos de siempre ser un poco más ingenuos que los empresarios. Por eso digo, no está pensada la posibilidad de que se haga de forma más controlada. Eso también por ahí depende de provincia, ¿no?, que... No, no, a nivel local. A ver, primero, es una actividad no visitada por parte de provincia, segundo, el comité semana a semana va analizando qué actividades o qué puede ir mejorando o abriendo de acuerdo a las actividades que están permitidas. Eso, el comité epidemiológico toda la semana va analizando y semana a semana algo más se va abriendo o se van mejorando los horarios. Eso es. Sí. El comité lo va analizando, sé que algún empresario o también organizador de eventos, la semana pasada me decía que iba a haber algún pedido, no sé si realmente habrá habido, por lo menos a mí no me ha cerrado nada, algún pedido formal con el tema de mejoramiento del aforo, que haya mayor aforo, mayor capacidad, como también... Javier, nos hemos quedado sin tiempo, te pedimos mil disculpas, hay mucho para dialogar, pero te agradecemos esta comunicación para con la radio y el canal del ECO, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, buena jornada. Javier Camgros, director de Habilitaciones e Inspección Municipal, bueno, dando cuenta de algunas reuniones que han desactivado en este contexto del último primer día, bueno, y otros trabajos que han realizado durante el fin de semana. Sí, la gente nos va mandando en tal lugar, están haciendo bailes, bueno, todo eso hay que denunciarlo porque no está permitido, hasta el momento no está permitido, ¿eh?